Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Mis amistades y todos mis parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que yo me bauticé Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tanto sufrimiento Aquel camino que Cristo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo de siervo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo de siervo me llamó Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Mis amistades y todos mis parientes Mis parientes fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que yo me bauticé Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma En Cristo tengo la salvación de mi alma